Esta es una historia compleja, pero hay que contarla. Estuvimos trabajando con unos jóvenes de pandillas que estaban armados. Y teníamos mucho miedo, pero al conocerlos a ellos descubrimos que detrás de esas armas había grandes corazones. Y nos fuimos muy preocupados, pero descubrimos que detrás de esas armas eran grandes corazones. Por la noche fuimos invitados a una cena muy importante en un barrio muy prestigioso. Una noche nos fuimos invitados a una cena muy prestigiosa. Y el dueño de casa me mostró cómo había logrado desviar un río para que pasara por el centro de su sala. Me dijo que había mucha gente que se había quedado sin agua, muchas familias, que por qué no lo dejaban ser feliz. Y me dijo que muchas familias habían quedado sin agua. Finalmente, cuando volvimos al barrio al día siguiente, la pregunta más grande es, ¿dónde comienza la violencia? Y cuando volvimos a la colonia el próximo día, la pregunta más grande era, ¿cómo comenzó la violencia? La violencia es la violencia más pequeño. Yo no corrí frente al miedo. Yo no cambié por dinero No me quedé parado allí Mirando muerte y destierro Yo no escondí mis banderas Cuando el pan me faltaba Salté al vacío sin miedo Mientras cantaba y cantaba Hombre de luz Siembra esperanza conmigo Mujer, mujer, mujer de luz Abre el camino y te sigo En el semáforo en rojo Siempre, siempre veo familias huyendo Mientras sus casas ardiendo Lloran en desalojo Me recibieron las balas En una esquina del barrio Por la miseria que empuja Desde el palacio a quien sabió Mujer, mujer de luz Mujer, mujer de luz Siembra esperanza conmigo Hombre de luz Vos abre el camino Y te sigo Mujer, mujer de luz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!